hola amigos y amigas yo soy ara y este es el nivel 5 de la aventura del agente smith del juego brain test 2 en el cual la casa está abandonada busquemos pistas y lo que vamos a hacer para superar el nivel es mover el sofá y tocamos la pistola movemos el libro tocamos esta identificación y movemos este otro libro y tocamos lo que creo es un teléfono así quedó resuelto este nivel ningún villano puede esconderse del agente smith muchas gracias por haber elegido mi vídeo por favor recuerda suscribirte a mi canal y darle me gusta a este vídeo para que me permitas continuar creciendo yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo e